Familia, ¿cómo están? Estamos llegando a la clínica del Dr. Krasovsky. Vamos a aprender un poquito acerca de un procedimiento para el párpado caído que se llama plefarobléfaro. Algo ahorita nos lo va a decir el doctor, así que acompáñenme con él. Vamos. Doctor, estoy súper contenta de estar nuevamente en tu consultorio. A ver, ¿cómo se llama plefaroplastía? ¿Está bien así? Así es, eres bienvenida y toda la gente que nos está viendo son bienvenidos aquí en el consultorio. Vamos a hacer una plefaroplastía, lo dijiste bien. Pero sin bisturí. Vamos a mejorar, a retraer un poquito el párpado caído para que el ojo se abra un poquito más, pero sin una gota de sangre. Yo ya vengo preparada con mis lentes y todo, ¿eh? Es muy importante las medidas de precaución porque como se usa un láser, sabemos que tenemos que proteger principalmente los ojos, no nada más los nuestros, también los ojos de la paciente. ¿Cómo funciona esta máquina? Estoy viendo que ya tiene láser en la mano. Cuéntenos un poquito. Es un láser que actúa por medio de puntos, pequeños puntilleos que va haciendo en la piel. Estos puntilleos lo que van a hacer es una retracción en cada puntito que vamos dando. Vamos dando los disparos a todo lo largo del párpado donde tenemos la piel. Cada disparo va provocando una mini quemadura con láser, lo cual nos va a dar que la piel vaya retrayendo. Doctor, ¿a partir de qué edad se puede hacer este procedimiento? Bueno, a partir de la edad que el paciente dice, siento los ojos caídos o que siente ya exceso de piel en su párpado, es el momento ideal para hacerse este tratamiento. Vamos a hacer el tratamiento sobre el pliegue de la piel y lo tengo que mover porque si yo lo dejo estático, puede producir una quemadura. Ahora vámonos al párpado inferior. Vamos a proteger muy bien el ojito. Hacemos el mismo procedimiento en la parte inferior. Vamos haciendo pasando el ácer a todo lo largo para ir logrando esa retracción de la piel. Paciente, del 1 al 10, ¿qué tanto dolor se siente? ¿Cuánto? ¿Un 5? Del 1 al 10, 5. O sea, así se siente. ¿Por qué? Porque vamos dando unas micro quemaduras con el ácer, pero es tolerable. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Claro que sí. Vamos. Vamos al otro párpado. Vamos sobre las líneas para que vayamos viendo y vayamos sintiendo cómo se va retrayendo la piel del párpado. A ver, si usted nos pudiera recomendar cada cuánto hacer este procedimiento para ya ver un resultado completo, ¿cuánto tiempo sería? Lo ideal es hacerlo tres veces al año y te lo puedes estar haciendo constantemente sin ningún problema. Bueno, pues ya terminamos el párpado inferior. ¿Listo? Y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Te ves bastante bien con esos lentes, ¿eh? Gracias, yo también. ¿Sí? Pues, ¿qué tal si desde hoy venimos a trabajar siempre así? Me encanta. Yo creo que me deja mi jefe, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Tú te vas con los lentes hacia el programa y yo doy toda la consulta con los lentes. ¿Qué me parece? ¿Trato? Sí, listo. Ok. Bueno, Doc, yo sí le voy a recomendar este tratamiento a mis amigas, a mi mamá también, por cierto. Y ahora, familia, ¿qué les parece si regresamos al foro de Sal el Sol? Ya tenemos una promesa de utilizar lentes con Héctor Krasowski. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves por allá en nuestra sección. Mi Katy está espectacular. Increíble, qué chula. Y la señora, nuestra señorita que está ahí con nosotros, la paciente, quedó guapísima. Y bueno, cuando te depilas hasta con láser te duele un poquitín, pero es mucho mejor a una cirugía. Yo ya anduve viendo tratamientos para quitar las bolsitas. Ay, tú estás perfecta. Sin levantar un poco. Que no se note la edad. ¿Cómo crees? Me encanta. Y hablando de magia, porque te dejan como por arte de magia.